Estamos en el observatorio de Aves de la Arenilla, situado enfrente del Arenal del mismo nombre, dentro del Parque Natural de las Marismas de Victoria, Santoño y Joyal. Estamos subiendo la rampa para acceder a ver los islotes y el Arenal de la Arenilla. Estas son las isletas vistas con la marea subida. Lo que observamos desde el fondo es el Arenal de la Arenilla con pelea mar. Es decir, con la marea subida. Aquello que vemos ahora a nuestra izquierda en dirección de poniente u oeste, suroeste, es otro de los islotes, también con la marea subida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!